Desde la universidad trabajamos en incubar emprendimiento del año 2018 y en el año 2021 creo que tomamos una muy buena decisión de empezar a trabajar en conjunto con la incubadora de AERCA porque había dos incubadoras en la ciudad y a veces nos superponíamos entonces a partir de gestiones con el entonces presidente de AERCA, Juan Carlos Jacobo que además es colega, fue alumno y es docente en nuestra universidad empezamos a hacer una convocatoria en conjunto. En el 2022 se presentaron 20 y tantos emprendimientos, seleccionamos 12 en el 2023 35 creo y seleccionamos nuevamente 12 y este año nos desbordó la expectativa, se presentaron 51, algunos de la región y después cumplimentaron toda la documentación aproximadamente 24 porque hubo algunos que no podían por el tema, porque había una especie de curso nivelación para tratar de que partida en todo el mismo punto de partida y de esos 24 tuvimos la difícil tarea de seleccionar 17 que el Comité Ejecutivo para la Selección está integrado por Martín Benito Duto, Oriana Lorenzati, Juan Pablo Iturre en nuestra universidad y también por representantes de AERCA. De esos 17 comienzan la semana que viene ya un proceso que es capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y algo muy interesante que justificó en un momento la alianza con AERCA, que es la figura del mentor. El mentor es un emprendedor o un empresario que ha transitado un largo camino y de manera de honoren gratuitamente, por supuesto, lo acompaña, lo asiste, le aconseja, lo coachea, hasta a veces le hace un poco de escuchar la catarsis que el emprendedor suele tener por los altibajos que tiene la actividad para acompañarlo en ese mentorio para tratar de que en noviembre cuando se finalice el proceso, esos incubados se consoliden, puedan transformarse en emprendedores, es probable que en el día de mañana si les va bien, sean empresarios y eso es muy importante no solamente porque le va a generar trabajo al emprendedor, sino también la posibilidad cuando le va bien de que genere puestos de trabajo. Estamos cumpliendo un rol indelegable de la universidad porque normalmente en este momento que está, hay mucha crítica en la universidad en cuanto a cómo se invierte en los fondos y además mucha gente confunde y piensa que la universidad es solamente docencia, ¿no? Y se olvida de la pata tan importante de la investigación que le ha permitido entre otras cosas que Argentina tenga cinco premios Nobel, todo producto de la universidad pública. También la pata de la extensión, que es utilizar algunos fondos que la universidad tiene para extender su brazo hacia la comunidad y ayudar de manera gratuita en este caso a los emprendedores con este fin noble y tan importante que tiene la extensión en esta función. La extensión también como divulgadora de saberes en cuanto a la formación y este seminario sobre economía social que ya está por comenzar, comienza en el mes de mayo y hay mucha gente interesada. Bueno, contarte que allá por octubre hubo una convocatoria de la Secretaría de Política Universitaria en donde cada universidad debía presentar algún programa que tenga que ver con la consolidación del tercer sector, ¿no? El cooperativismo, el mutualismo, las empresas recuperadas, que representan casi el 10% del PBI argentino. Este dato normalmente no es conocido o en muchos casos es ocultado por algunos medios hegemónicos que parece que solamente la actividad privada con fin de lucro es la que genera riqueza, ¿no? Y se han presentado, estamos la verdad que muy satisfechos, hemos hecho un programa muy interesante, son 8 módulos divididos en 16 encuentros los viernes por la tarde. El primer encuentro lo da el profesor Nahum Mirat, que es docente de nuestra casa de estudio, que estuvo transitoriamente como director del INAES, nada más ni nada menos. Y tenemos alumnos de todo el país, son 14 provincias que están presentes y tenemos un alumno de Santa Cruz, o sea que estamos hablando bien del sur del país, y un alumno de la Quiaca, o sea que estamos cubriendo todo el vasto territorio argentino y eso la verdad que la extensión nos llena de orgullo y de alguna manera justifica muchas actividades que nosotros estamos haciendo. Recordando que este seminario es financiado por la SPU, en el momento que la SPU le mandaba a las universidades dinero y es totalmente virtual y totalmente gratuito para todos los participantes.